Mi gente, buenos días, buenas tardes, muchas bendiciones para todos. Estamos aquí, Vente Santo Domingo, ustedes saben que es lo que es, encantando la verdadera vuelta. Estamos aquí mi gente, señores, hoy les voy a hablar de un encate precioso que voy a hacer de diferentes líneas, señores. Encateando diferentes líneas, miren, señores, espero que ustedes vean la raza y el nivel de las hembras de mi criadero. Miren cómo yo los meto y las hembras le abren a los machos dispuestos a pelear totalmente al cien, ¿me entiendes? Para que vean que son guapas de verdad, ¿me entiendes? Esto se llama hembras finas. Señores, miren, esta línea, esto son dos parejas de hermanos, claro, pero de diferentes líneas. Yo aquí en este cambumbo, medio cubo, como quieran llamarlo en cualquier tipo de país que me están viendo. Miren, señores, esto es un macho patria mantenido creada por mí y una hembra ultra vilo creada por mí. ¿Por qué usé este macho? Sencillo. Este macho a mí me peleó dos veces, lo eché un domingo y le tiraron tres majones, súper majones, pero no le topan ni por la cola. Agarré, como lo vi que estaba enterrecito, lo eché el viernes después del domingo. Esperé cinco días y en una botella lo eché el viernes y ganó de nuevo con muchos majones, un pescado fino, súper duro y con un nivel, señores. Esto es un patria mantenido, hijo de la raza patria creada por mí y los mantenido. Bueno, una línea de beta muy viejo que yo tenía antes. ¿Y por qué usé esta hembra ultra vilo? Bueno, el macho es un macho muy agresivo y muy majonero, muy duro. Bueno, ya usted en la salud que tiene de beta, ese beta simplemente tiene como siete meses y medio, no tiene ocho todavía. Yo lo escogí porque entiendo que es un verdadero macho alfa para esa hembra, ultra vilo, que aquí le voy a enseñar. Si se fijan, la hembra es color café, un bronce color café con rojo. Y aquí el macho que está afuera es un ultra vilo igual, del mismo color, con una hembra patria mantenida, hermana del macho de la otra cuba. Bueno, señores, pero lo sigo aquí, aquí, ¿por qué escogí este macho? Este macho peleó dos veces en un día, es la raza ultra vilo, una raza que se medieron 25 betas, macho y como diez hembras, ¿me entiendes? Y nada, es una hembra, una línea ganadora totalmente, majonera. Ese macho tiene seis meses, cumplió ahora. Y nada, mi gente, la motivo, ¿por qué le puse a este macho, a esta hembra patria mantenida? Porque entiendo que la patria mantenida es una línea superior de betas y los ultra vilo también. Ligue a esta raza sabiendo de que puedo tener uno beta pasado de sangre a nivel de calidad. ¿Por qué? Porque yo tengo beta agresivo, entonces son dos líneas muy agresivas, rápidas. Bueno, si se fijan ahí, ese mercado, esos rápidos, miren cómo tiran los palos rápidos, ¿me entiendes? Y miren cómo la hembra totalmente le abre, le abre. Igual aquí, con la hembra del ultra vilo, ¿me entiendes? Que le abren, porque tienen la calidad totalmente que se merece un beta. El de este cubo, ese macho me peleó y me aguantó dos semanes, señores. Un macho que muestra, que muestra un nivel totalmente. Y así mismo pelearon los hermanos, los hermanos salen con la misma calidad superior, que gracias a Dios se demostró el nivel totalmente. Demostraron que son merecedores de la gloria y de poder seguir esa línea, señores. Hay betas que usted debe entender que no se le puede sacar cría porque sean de que buenos, sino que sean ganadores y superiores. Estoy ligando esta línea porque la voy a meter juntos, en un mismo cubo, las dos juntas. ¿Por qué puedo hacerlo? Sencillo. Esta hembra es el hermano de aquel macho y esta hembra es el hermano de aquel macho. ¿Qué pasa? Al ser hermanos, ¿me entiendes? Tienen la misma sangre cada uno de los dos. Esta hembra tiene la misma sangre que este macho, pues entonces no va a pasar nada. Igual que esta hembra con aquel macho. Ya yo lo puedo ligar porque van a ser hermanos, van a ser primos hermanos. Pero yo podría decir que son hermanos de la misma sangre porque tienen los mismos genes cada uno de ellos, ¿me entiendes? Tienen los mismos genes del macho por la hembra y de la hembra por el macho. Por eso puedo agarrar y unir esas dos líneas juntas en un solo cambumbo. Por eso yo a este video le voy a poner apareamiento masivo de peces betas. Porque puedo decir que si sacan muchos huevos cada uno, yo puedo unirla, ¿me entiendes? Y si ya, por ejemplo, en Google dice que una hembra puede tener de 50 a 200 huevos alrededor. Imagino que entonces sería una camada de 300, 400 crías. Si sacan a la perfección cada huevo que tiene cada hembra. Porque son pequeñitas, pero dan muchos huevos. Eso es más lo que me gusta de cada hembra de esas. Son hembra finas del fondo. Yo puedo esperarle a esos betas una gran camada poderosa de betas. Así, tienen 5 o 6 minutos casi. Y si se fijan, la hembra no deja de abrirle al macho. Y aquí por igual, y el macho la deja totalmente. En las dos cubetas vemos que las hembras están defendiendo su terreno. Yo se lo dejo así porque sencillamente, si le meto las hembras de una vez, se van a maltratar. Y no quiero maltratar ninguna de las dos hembras con esos machos. Porque los machos son muy, muy poderosamente agresivos. ¿Me entienden? Ya saben, mi gente, motivos, suscripción al canal de YouTube. Estamos activos. Enhorabuena, activa la campanita. Estamos a la orden por cualquier tipo de venta. De peces betas. Mi gente, los quiero mucho. Ya saben, gracias por el apoyo. Lo que necesito es que me comenten un poquito más en cada video, señores. Comentenme, déjenme los comentarios de qué quieren que le haga cada video, señores. Estamos activos, mi gente. Bendiciones. De Betas Santo Domingo, Aventuras y Betas y todo lo que tenga que ver con peces.